Yo estoy dispuesta a jugarme todo, siempre y cuando tú me apoyes. Pero, ¿y yo qué puedo hacer si no soy nadie? Tú eres alguien, y alguien muy importante, y lo vas a demostrar, Juanita. Pero, ¿yo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiere que haga? Mira, escúchame bien. A la hora que llegue el juez, yo te hago una seña. Entras y yo me pongo a tu lado. ¿Y para qué? Para que les digas a todos lo que me dijiste a mí. No, 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 no. Tienes que luchar. No te puedes quedar así. ¿Y su hermana qué le va a pasar? A mi hermana le vamos a hacer un bien. Nos va a odiar. No importa. ¿No te das cuenta? La vamos a salvar. Don Santiago me va a matar. Pues nos va a tener que matar a las dos. Pero vas a luchar por tu dignidad. Pase lo que pase. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.